Tú no sabes que la papa está... Hasta el Salón Ágora del Teatro Bayamo llegaron admiradores del artífice de la guerrilla de teatreros en ocasión de celebrarse sus 55 años de vida artística. René fue el primero a hacer pantomima, René fue el primero a hacer televisión en Santiago de Cuba. René fue uno de los primeros, conjuntamente con dos o tres más, de la primera graduación de directores de espectáculos. Ha formado varias generaciones de guerrilleros, ese proyecto tan importante, tan sublime, tan generoso, tan sutil, tan lindo, que es llevar a la cultura a todas esas comunidades. Organismos, creadores, instituciones culturales, públicos y organizaciones del Estado reconocieron el trabajo incansable de René Reyes, director de la guerrilla desde sus inicios hace ya más de 20 años. Soy un ser humano privilegiado porque en la profesión de teatrista he podido interpretar personajes importantísimos como Céspedes, como Perucho, como Máximo Gómez. Gozo de la admiración, el respeto, el cariño de todas las personas que pasan a mi lado, de muchas personas con las que converso, con las que trabajo y eso te hace vivir, eso te hace sentirte feliz. Acredor de importantes reconocimientos nacionales e internacionales, la certera conducción de René posibilita a la guerrilla ostentar lauros trascendentes, entre los que destacan el internacional Somos Patrimonio, otorgado en 2003 por el Convenio Intergubernamental Andrés Bello. Los premios Abril, el Nacional de Cultura Comunitaria, Distinción, La Utilidad de la Virtud y Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura por 15 años consecutivos. Es un hombre a seguir, con él fui a la montaña, con él fundamos la guerrilla de teatrero y es uno de esos hombres del teatro. Me daba las gracias por el homenaje y me decía que no tenía como agradecer y yo le decía que en ese homenaje estaba la voz de todas esas personas en lo más intrincado de las lomas de Cuba que reciben el arte de ellos y no se lo pueden decir. En breve, René partirá nuevamente a las montañas junto a sus peculiares guerrilleros. Por aquellos sitios complementará su dicha. Recibirá sonrisas, aplausos y gratitudes de quienes le esperan cada año y desean larga vida a este creador, dedicado como pocos, a salvaguardar lo más genuino de nuestra cultura y tradiciones. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.